Entre 500.000 y un millón de especies animales y vegetales estarán amenazadas de extinción debido a la acción del hombre, muchas de ellas en las próximas décadas. Así lo explica un proyecto de informe sobre biodiversidad elaborado por la ONU al que la AFP tuvo acceso en exclusiva. Se trata de la primera evaluación mundial de ecosistemas en casi 15 años y se anticipa tan preocupante como las previsiones sobre el calentamiento del planeta. La última versión del documento, fechado en enero, indica que varias pruebas independientes señalan una aceleración rápida, inminente de los niveles de extinción de especies, entre decenas y centenares de veces más elevada que el promedio de los últimos 10 millones de años. El uso de la tierra y los océanos en la agricultura, explotación forestal o minas y la explotación directa de recursos a través de la pesca y cazas son los primeros responsables de esta sombría situación. También son responsables el cambio climático, la contaminación y las especies invasivas cuyo impacto es hoy en día relativamente menos importante, pero se acelera. Estas proyecciones corresponden a las advertencias de muchos científicos que estiman que la tierra entró en la sexta extinción masiva, la primera atribuida al ser humano, y que ya hizo desaparecer al menos 680 especies de vertebrados en los últimos 500 años. El informe estima, por otro lado, que tres cuartas partes de la superficie terrestre, 40% del entorno marino y la mitad de las fuentes de agua están gravemente alteradas. La extinción de especies también afectará de manera directa a los beneficios que los humanos obtenemos de la naturaleza, como alimentos, energía o medicamentos químicos y naturales. Los 130 países miembros de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPES, se reunirán entre el 29 de abril y el 4 de mayo en París para examinar este texto fruto de tres años de trabajo científico y que todavía puede ser modificado por los gobiernos.